¿Qué es la reconstrucción de Providencia? ¿Qué es la demora y el saboteo para aprobar el acuerdo de escasón? Eso se ve en la ínfima velocidad para pasar de las energías fósiles a las limpias. Eso se ve en 302 días y el mismo informe que presenta la señora gerente da cuenta de que la reconstrucción de Providencia sigue en pañales. No hay solución a los problemas de los isleños. No se pueden aceptar. No se puede decir que es muy difícil descargar los materiales de construcción en la isla. Esto es ridículo. Que es que no hay elementos de construcción por la pandemia. Pero el sector privado no ha parado la urbanización y la construcción en las grandes ciudades capitales de Colombia. Y a mí me parece que al gobierno del presidente Duque va a tenerse que calificar como el gobierno de la velocidad de babosa. Es velocidad de babosa no haber cerrado fronteras en marzo del 20. Es velocidad de babosa la lentitud para contratar la compra de vacunas. Es velocidad de babosa el plan nacional de vacunación. Van a terminar lo previsto en junio del año entrante. Lo que estaba previsto para diciembre 31.